Toledo sigue siendo el reino del auténtico mazapán. Aunque su fabricación no es exclusiva de esta provincia castellano-manchega, los obradores toledanos han respetado la tradición de siglos y elaboran un producto con unas características únicas en todo el mundo. Visitamos con suegra para conocer cómo trabajan en Mazapán Especes, una empresa familiar fundada en 1915. La creó mi abuelo Paco en el año 1915, continuó mi padre y ahora estamos, mis hermanos y yo, gerenciando este trabajo. Se empezó en la casa que era de mi abuelo, luego mi padre, cuando nació mi hermano, mi abuelo vio que había ya una sucesión e hizo estas instalaciones, al principio eran pequeñitas, luego fuimos ampliándolas hasta actualmente que tenemos unos 2.400, 2.500 metros construidos. Unos meses antes de que nuestras casas y calles se engalanen con luces y adornos navideños, las fábricas comienzan a elaborar este dulce manjar. Mazapán empieza de cara al consumo navideño, nosotros empezamos en octubre, lo fuerte es octubre, noviembre y diciembre, o sea que desgraciadamente tenemos que consumir el mazapán, producir el mazapán para su consumo el 24 de diciembre y para esa fecha estamos abocados a trabajar. Y es que antes de que llegue el mes de diciembre, son muchos los que adquieren este dulce, típico de estas fechas. La venta empieza a últimos de noviembre, en últimos de noviembre y todo el puente de la Virgen de la Constitución y hasta el día veintitantos es el periodo ágil, pero la gente ya se empieza a preparar, a partir del mediado de noviembre ya empieza a consumir mazapán. A pesar de que los artesanos toledanos han tenido que ir mejorando la mecanización de sus fábricas, adaptando así los procesos productivos a los nuevos tiempos, lo que no han modificado es la esencia del mazapán. Tal y como nos cuenta Cándido, la calidad y el buen hacer son dos de las características del mazapán de Toledo. La calidad y el saber hacer, es muy importante que la calidad, la almendra fundamentalmente sea una almendra buena y luego el saber hacer y el proceso, claro, el proceso del mazapán de Toledo no tiene nada que ver con otros mazapanes que se hacen en el resto de España. Yo tengo que defender que el mazapán de Toledo, por su fabricación, es mejor, la gente lo aprecia más. El saber hacer de los fabricantes de Toledo es un punto fuerte en la calidad del mazapán y que la gente lo demanda. Almendras y azúcar, dos sencillos ingredientes que bien combinados dan como resultado un estupendo producto. Pues el mazapán, el mazapán de tipo Toledo, es una mezcla a partes iguales de almendra y azúcar, con un proceso de mezclado y molturación. La almendra se puede hacer de muchos sistemas, el tradicional en Toledo es con rodillos con refinadoras, con rodillos de piedra de granito que se van aproximando progresivamente hasta obtener la textura plástica que es el determinante del mazapán de Toledo. Obtenida esa pasta de mazapán se deja reposar 24 horas y posteriormente se conforma y se obtiene la figurita de mazapán o bien se mezcla con rellenos o se reboza con otros productos, puede ser coco, otros frutos secos, chocolate. En la actualidad mazapán especies cuenta con una amplia variedad de productos artesanales, todos ellos elaborados a partir de la misma base, 50% almendra y 50% azúcar. Sí, el mazapán tradicional es todo lo que hemos hablado antes de partes iguales de almendra y azúcar, es la pasta bruta de mazapán con la cual se hacen las figuritas, pero a esa pasta se le puede adicionar rellenos de yema, de crema de batata, distintas mermeladas o bien se pueden recubrir con distintos productos, con coco, con chocolate, con almíbares, entonces se obtienen distintos. Nosotros tenemos alrededor de 18 o 20 productos distintos, aparte de los formatos de cada uno, pero productos distintos, unos 18 o 20 productos. El objetivo es satisfacer las demandas de cualquier consumidor, incluso de los paladares más exigentes. Tratamos de dar satisfacción a todos los paladares, entonces hay gente que le gusta más la almendra, hay gente que le gustan las nueces, hay gente que le gustan los piñones, hay gente que le gustan las mermeladas, pues se trata de dar satisfacción a cada uno de los paladares. El producto estrella para mí son las marquesas, los empiñonados y el choconero, esos son los tres más exquisitos, de los cuales como yo cuando tengo hambre. Y así, con hambre, terminamos el recorrido por esta fábrica con más de 100 años de tradición. Por eso no quisimos dejar con suegra sin llevarnos una caja de estos productos para ponerlos, como manda la tradición, en nuestra mesa esta Navidad.